¡Oh! ¡Miren eso! ¡No hay nada como una verdadera llama! ¡Wow! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Vengan aquí, Dilis! ¡No tendrán ese problema con mi parrilla! ¡Miren esto! ¡Woohoo! ¡Listo! ¡Sin humo y lista para cocinar! ¡Eso está mucho mejor! ¡Descuiden! ¡Pronto ya no habrá humo! ¡Uy! ¡Esos camarones se ven deliciosos! ¡Me muero por probarlos! ¡Descuida, amigo! ¡Todos estarán listos! ¡Oh! ¿Qué es ese olor? ¡Salchichas! ¿Ven? Nada se compara al olor de las salchichas asándose en la parrilla adecuada. ¡Oh, Trevor! ¡Tal vez tú seas el campeón de la parrilla de Ponty Pandy! ¿Quién quiere probar mis camarones? ¡Están listos para comerse! ¡Oh! ¡Qué rápido, Tom! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Deliciosos! ¿Quién quiere una salchicha? ¡Guau! Este es un tanque de gas. Algunas parrillas usan gas en vez de carbón para cocinar deliciosas salchichas. ¿No hay que alejar los tanques del fuego, señor? ¡Exacto, Sam! ¡Si se calientan demasiado, pueden explotar! ¡Ya es hora de ir a la parrillada, señor! ¿Y bien? ¿Quién es el campeón de la parrilla de Ponty Pandy? ¡Oh! ¡Es tan difícil decidirlo! Aún tengo hambre. Podría comer un poco más y entonces sabría que sabe mejor. ¡Nosotros también queremos! ¡Morimos de hambre! ¡Descuida, Bronwyn! ¡Cocinaré mis camarones antes de que Trevor prepare sus salchichas! ¡Eso lo veremos! ¡Solo subiré el gas y los cocinaré más rápido! ¡Guau! ¡Eso es increíble! ¡No es tan increíble! ¡Solo tengo que poner un poco más de carbón! ¡También cocinaré más rápido! ¡No hay problema! ¡Solo subiré el gas al máximo! ¡Y yo pondré todo el carbón en la parrilla! ¡Así cocinaré más rápido! ¡Les mostraré quién es el campeón de la parrilla de Ponty Pandy! Eh, amigo, creo que te excediste. ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Apártame, Norman! ¡Ya no! ¡James y Norman perdidos en el mar! ¡Dos niños en el mar están perdidos! Parece que es trabajo para Neptuno. Tal vez sea buena idea que Tom Thomas salga en helicóptero, señor. ¡Déjamelo a mí! Tú vienes también, León. Seguro que Browey se está preguntando dónde está. Yo soy el capitán y digo que rememos a la orilla. Pero no sabemos dónde está la orilla. ¡Puede que nos alejemos más! ¡Oh! ¡Oh! Espero que estén bien. Si están afuera, Sam los encontrará. No tenemos comida. Ni agua. ¿Qué vamos a hacer, James? ¡Cálmate ya, Norman! Deben estar buscándonos. Pero el océano es un lugar enorme. ¡Seremos como una aguja en un gran, gran pajar! ¡Aquí! 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 ¡Ayuda, aquí! ¡Aquí! 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 ¡Aquí abajo! ¡Buenas noticias, Sam! ¡Los encontré! ¿Cómo es que llegaron hasta aquí? ¡No lo sé! Estaremos allí pronto. Gracias, Tom. ¡Cambio y fuera! Lo siento mucho, Sam. ¡Nos quedamos dormidos! Es el problema con el mar. Nunca se sabe qué va a hacer. Aunque no debieron estar aquí solos desde un principio, niños. Pero estábamos siendo piratas. Hay que llevarlos a tierra. Estoy feliz de que estés bien. Entonces, ¿crees que las niñas son buenas piratas ahora, Norman? Tal vez, Sara. ¿Tal vez quién? Tal vez, Capitana Sara. Oye, Bronwy. Tengo a cierto león que cree que es el gato de la estación. No se ha portado mal, ¿verdad? Digamos que es mejor que sea un gato de barco por ahora. ¡Ah! ¡Aliento pescado! ¡Oh! ¡My Flood está colgando del techo! ¡Oh, sí! ¡Hombre atrapado en el techo! ¡Dense prisa! ¡Kriton, quédate aquí y cuida el centro de mando! Mientras, en tu descanso, yo los salvo. ¡Tomaré la Venus! ¡Síganme, señores! ¡Claro, señor! Aquí está su casco, señor. ¡Oh, sí, claro, sí, por supuesto! ¡Oh, sí, por supuesto! ¿Qué te he dicho sobre patear la pelota dentro del supermercado? Pero, mamá... Ya amagullaste todos mis brócolis. Y también trituraste mis nabos. Ve a jugar al parque. Muy bien, mamá. ¡Deprisa! No sé cuánto más pueda resistir. ¡Ay, chicas! ¡No deben temer! ¡Ya llegó el rescate! ¡Tengo años de experiencia en estas cosas! ¡Listo y preparado! ¡Así soy yo! ¡Ese es mi leva! ¿No deberíamos empezar a bajarlo, señor? ¿Qué? ¡Oh, sí, sí! ¡Por supuesto! ¡Preparen ya la escalera elevadora! ¿No deberíamos estabilizar a Júpiter primero, señor? ¡Oh, no sé! ¡Estabilícelo ya! ¡Oh, macarrones! ¡Oh, macarrones! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Estoy atorado! ¡Auxilio! ¡Auxilio, Maturé! ¡Auxilio, ayúdenme! ¡Auxilio! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¿Quieres que vaya yo a ayudar, Sam? ¡No, yo puedo hacerlo! Gracias, señor Mike, no te preocupes Bajarás antes de que digas ¡Tigres tragan trigo! Eso vino a mi memoria Y me recuerda La vez que atrapamos un tigre Que huyó del circo ¡Sí! ¿Hay problemas en el mar? ¿Otro? ¡Grandes fuegos de Londres! Norman, Dillis y Charlie Están a la deriva en el mar ¡Esperen! Y el oficial de Estación Steel Está atrapado en un tejado Vaya, me pregunto Si trataba de volar su cometa Penny y yo tomaremos el Venus Y sacaremos el Neptuno Elvis, toma Júpiter Y ve por el oficial Muy bien, Sam ¡Puedo verlos! ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, oh, al fin Son Penny y Sam Yo ataré el bote, Penny Y yo ataré el barco de Charlie Norman, lanza la cuerda Y te ataré al barco de Charlie Muy bien, Sam Y yo te ataré a Neptuno, Charlie Deberíamos estar en tierra pronto Ay, no puedo esperar a poner mis pies en tierra firme No se preocupe, señor Lo tendré abajo en un parpadeo Ahí vamos Sosténgase bien Oh, cielos ¿Está bien, oficial de Estación Steel? Sí, claro que estoy bien Un día como cualquiera Probaba este cometa a los niños ¿Le gustaría que llevara esto a su... ¿Sobrino, señor? ¡Claro que no, Elvis! De hecho, es mío Nada de que avergonzarse, señor No fue mi culpa Fue el viento Norman, te dije que no estabas listo para salir Si no ibas con un adulto Pero sí iba Vamos, Norman Ya sabes a qué se refería Penny Lo siento Puse a todos en peligro Gracias por venir a ayudar, Charlie Y a ti también, Sam Oh, está bien, Norman Pero no lo hagas de nuevo, ¿eh? Cuando hayas arreglado tu timón ¿Puedo navegar en tu barco, Charlie? ¿Por qué no haces algo más seguro, Norman? Como volar un cometa, por ejemplo ¡Sí! Nadie podría correr peligro al volar una cometa ¡¿un león en el techo del cobertizo de la playa?! ¡Hay un león en el cobertizo de la playa! ¡Lleven redes y una jaula! ¡Achú! Creo que se refieren a León, el gato, señor. Sí, León, gato, sí, lo sabía. Tienes resfriado. No es nada, oficial Steel. Mientras puedas trabajar. Nos vamos ya, señor. ¿Cuál será la emergencia, radar? ¡Estoy arriba! Tranquilos, lo bajaremos pronto. ¿Puede subirme, Elvis? Claro, Penny. ¡Achú! ¡Oh, no! ¿Estás bien, Penny? Estoy bien. Solo fue un estornudo. ¡Achú! ¡Achú! Lo siento, León. ¡Hurra! ¡Gracias, Penny! ¡Gracias! De nada. Te ves muy mal, Penny. ¿No deberías estar en casa? Es el día libre de Sam y me necesitan en la estación. En realidad no es nada. Vámonos, Elvis. Regresemos. ¡Uf! Terminó el drama. Ahora, ¿quién quiere pescar conmigo? ¡Oh, ya, papá! ¡Yo también! ¡Alto! Primero tenemos que deshacernos de esto. ¿Aquí tienes? Gracias. Todos a bordo. ¿Qué es ese humo, papá? Te aseguraste de que las brasas estuvieran apagadas, ¿verdad, Charlie? ¡Oh! ¡Oh, rayos! ¡No! ¡Mike Flood prendió fuego a su cocina! Hay un incendio en la casa, Flood. ¡Todos vengan pronto! Oh, sí. Están todos en Júpiter. Ahora soy como un verdadero bombero gracias a mi radio. ¡Pase llamando, Júpiter! ¡Ahí va de nuevo! ¿Me escuchan? Yo creo que debas estar escuchando. ¿Me escuchan? La cocina de Mike Flood está en llamas. Deben llegar tan rápido como sea posible. Estamos en camino, señor. ¡Bombero James! ¡Al rescate! ¡Pero James! ¡Ay, no! ¡Parece un incendio! ¡Oh! ¡Y Mike podría estar adentro! ¡Tengo que atendirle! ¡Ay, no! ¡Mike! Sí, oficial de Estación Steel. Estoy a salvo y estoy afuera. ¡Oh, genial! Pero no vuelvan a entrar a la casa. Podría ser muy peligroso. ¡Mike! ¿Has visto a James? No lo he visto, Sarah. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Está lo atrapado! ¡Está en la casa! ¿Qué? ¡Él está! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! Tranquilos. Aquí está el bombero Sam. ¡Él sabrá qué hacer! ¡Bombero Sam! ¡James está adentro! ¿Qué? ¡No hay tiempo que perder! ¡James! ¿Dónde estás? ¡Estoy en la sala! ¡No puedo encontrar la salida! Elvis, apaga la electricidad. Iré por James. Toma mi mano, James. Yo te guiaré. ¡Viva! ¡Sí! ¡Gracias, Sam! Y el fuego está apagado también. ¡Gracias, Sam! Nunca volveré a escuchar por mi radio otra vez. ¡Ah! Así es como siempre nos ganaba en los rescates. Captaba nuestras señales de radio. ¡Lo siento! Pero en verdad quería ser un bombero como tú. Pero ya no creo que lo quiera. No te desesperes, James. Un joven valiente como tú podría ser un muy buen bombero algún día. ¿Podría? Sí. Solo necesitas el entrenamiento adecuado primero. ¿Entonces estás segura de que va a ser muy grande? Sí, Norman. ¿No crees que está muy aguado? No, Norman. Pues yo creo que necesita más de esto. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Mira este desastre! Bueno, no se puede hornear un pastel sin romper algunos huevos. ¿O eso era con el omelette? ¡Ya no aguanto! ¡Hazlo tú! ¡Ya fue suficiente! Bueno, si no te importa el cumpleaños de mi mamá, ¡entonces vete! ¡Ah! Mandy, ¿a dónde vas, hija? ¡Lejos de ese niño mandó Norman! Ah, ah, ah. Me estaba preguntando, ¿cuándo quieres que ponga el pastel en el horno, Norman? Está listo para entrar al horno, Mike. Ahora, avísame cuando esté listo para poder sacarlo. Estaré en mi taller. Okidoki. Ah, un par de horas serán suficientes. ¡Listo! Ahora será mejor que vaya a ver cómo Sara está colgando la carpa. Ya pulí todos los pepinos, señora Price. ¿Qué sigue? Eso es todo. Gracias, James. Necesito ir al Café Pescadil por un pedazo de Hollywood para mi cena de cumpleaños. ¡Ah, ah! ¡No puedes salir de aquí, señora Price! Ah, es que, ah, es que no van a vender pescado. ¿No tienen? Ah, es que todos los pescados están de vacaciones. Sí. ¿Los pescados están de vacaciones? Tengo luces de Navidad y un reproductor de CDs. Y, ah, ¿por qué no te das prisa? Pensé que ibas a tener todo listo. Norman, estas cosas llevan tiempo. Pues vamos a ver si es cierto. ¡Ay! ¡Ay, suelta! ¡Dame esto, Sara! ¡Buen trabajo, Norman Price! Bueno, esto nunca hubiera pasado si no fueras una tortuga tan lenta. ¡Esto se acabó! Colócala tú solo si quieres, malvado Norman. ¡Bien! ¡Vete! No necesitamos tu ayuda. ¿O sí, Lanudo? ¿Lanudo? Ah...